Escuchar buena música en tu auto es casi una necesidad. Hoy en día escuchar música y con la calidad de una discoteca es una experiencia alucinante. Y si buscas esa fidelidad, Dani Cantillano de Garaje Car Audio está a punto de impresionarnos. Hay variedad de pantalla, de sencillos y también tenemos los que son subwoofers amplificados. Ya traen su planta integrada para mayor facilidad de manejo y menos cableado. Ellos distribuyen una completa variedad de sistemas Pioneer, marca reconocida por su sonido envolvente en tu cabina. Las diferentes ramas de parlante, parlante 6.5, bala, parlante 6x9, parlante número 4 de las diferentes marcas. La correcta instalación puede realizarse aquí mismo. Y no crea que esos hermosos sistemas no alcanzan en su vehículo, porque además distribuyen estos dash. Muchas veces los vehículos traen radios de fábrica y necesitamos lo que son un dash para poderle poner cualquier estilo de radio que el cliente desee. Sí, ellos tienen una variedad de dash, que significa que son unos cobertores, unos marcos donde descansarán el sistema audiovisual o multimedia que ofrece Garaje Car Audio. En unos instantes seguimos con más de Garaje Car Audio. Garajicorde Garajicorde